Del Perú para el mundo, sentimiento y genialidad, talento y sentimiento Sherlyn Herrera y Alex Rodríguez, los poetas del amor Y para todo el centro, el norte y el sur de Perú, gózalo y báilalo Con mi cumbia sanjuanera, uy que rico Hoy voy a tomar para olvidar, a ese cruel amor que me engañó Duele al mal y no será malo, sirva cantinero mal licor Cada lágrima que yo derramé, fue culpa de esa mala mujer Oiga cantinero, sírvame una copa, que hoy quiero olvidar A esa mujer que tanto me hizo llorar, salud A pesar que grito todo por ti, igual tú me pagaste con mi mal Ay, cómo duele haberte amado, pero así es más que puedo, yo sé Hoy voy a tomar, hasta olvidarme de tu cruel amor Traicionera Alain González, sentimiento Yen Yangua Club Deportivo Virgen del Carmen Y vamos a pateando De norte a sur Talento y sentimiento Para tu corazón Hoy voy a tomar para olvidar, a ese cruel amor que me engañó Duele al mal y no será malo, sirva cantinero mal licor Cada lágrima que yo derramé, fue culpa de esa mala mujer Salud mi amigo, acompaña mi sentimiento Sírvete esta copa de licor, que está llena de dolor A pesar que grito todo por ti, igual tú me pagaste con mi mal Ay, cómo duele haberte amado, pero así es más que puedo, yo sé Música AIG Estudio